Ayer me mandaron una fotografía o me la topé en internet que me conmovió mucho porque recuerdo mis inicios también de un escenario de Pal Norte donde creo que era el acústico de una chica, me imagino que la programaron muy temprano y no había mucha gente todavía en el Pal Norte. Si alguien de mis seguidores o de la gente que se tope este video conoce a esta chica, me gustaría que me dijeran quién es para poderla contactar porque yo me gustaría entrevistarla para Experiencia Regia para saber su material, qué está haciendo a su grupo. Entonces si tú sabes quién es esta chica, pásame su Instagram o de su grupo para poderme contactar con ella. ¡Señor, que ahora vamos a cuidar! Bienvenidos a Experiencia Regia y hace poco, y quiero entrar así con este título, había dicho que quería apoyar a una chica que para mí se me hace, para mí y yo sé que para mucha gente muy talentosa. Hoy cumplo mi palabra y no por quedar bien y levantarme el culo y nada, sino por apoyar a gente que es exitosa y a veces sacan de contexto el talento de las personas. Hoy quiero que le den un fuerte aplauso a mi comadre, es que aquí decimos en Monterrey comadre, Andrea L. ¡Gracias! Directamente desde Sinaloa, ¿cómo estás amiga? Muy bien, ¿y cómo? No hay, no hay, como siempre digo, no hay tiempo que no se cumple ni fecha que no, ¿qué? No hay, no, no mentiras, estoy peor. No hay plazo que no se cumpla, ni sirve para columpio. Bienvenida a Experiencia Regia, primero que nada saludarte, agradecerte que te eches la vuelta, sé que ahorita eres muy viral, digo, vamos a ir hablando de un contexto y sobre todo que lo que a mí me interesa es tu música, pero hay que hablar de lo que, el boom. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien, aquí, sigo en shock. No, que dijiste, vine a Monterrey hace una semana. Oye, sí, o sea, el literal, el viernes pasado venía llegando y me fui el domingo y ahorita otra vez ya estamos acá. Estás tú en México, me decías. Yo vivo en México, en Ciudad de México, tengo como ocho años viviendo allá, pero soy culichi. Culichi, saludos a toda la gente de Culiacán. Sí, saludos a mi querida gente de Culiacán. Oye, qué gente tan exitosa, me ha tocado aquí, pues bueno, platico mucho con el regional mexicano, oye, músicos, cantantes, de todo. Mucho talento, la verdad. ¿Qué tendrán las tierras? ¿Qué le echaron? Ahí sí llegó Rán Cortés, ¿verdad? O sea, cuando llegó, se brincaron ciertos estados y llegaron a Culiacán. Ay, pues la verdad que sí es muy talentosa la gente de allá. No es por nada, pero sí. ¿Desde cuándo empieza este Por el Gusto de la Música? ¿Eres una mujer de familia que le gusta la música? Sí, fíjate que, bueno, desde muy pequeña me apasiona la música, porque mi familia como que se juntaba, se cuenta así, en las boimeadas, así sacaban la guitarrita, justamente así el cigarrito, ya sabes. La copa de vino. La copita, entonces yo veía así como que todo ese mundo y decía, guau. En especial tenía una tía, una hermana de mi mamá, que sí canta profesionalmente, Anaire Calderón. Anaire Calderón. ¿Esta de Culiacán también? Ella vive aquí, pero es de ella también. Y la veía ella cantando y era como guau, o sea, me quedaba así como... ¿Qué edad tenías? Tenía, te digo, empecé a los cinco años, que me empezó a gustar todo esto de la música. A los seis años me regalaron una mini grabadorcita, que tenía su microfonito y para poner sus cassettesitos, y yo andaba ahí, de que escúchenme cantar, ¿no? Así por toda la casa. ¿Tu papá o tu mamá quién fue el que empezó? Oye, mi hija, ¿quieres un curso de canto? ¿Quién fue el que empezó a...? Mi papá me dijo, si te apasiona eso, yo te apoyo. Eso es lo chido, eso es lo chido cuando los papás ayudan a sus hijos y tienen algún talento a que lo desarrollen. Pero sí me dijo, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, o sea, con todo, ¿no? ¿De qué me voy? Así, no. Con todo, y yo. Obviamente que cuando me vine sí fue así como, ay, qué miedo, ¿no? Porque pues la gran ciudad, te ven así también provinciana y como que... Oye, ¿y tu papá qué se dedica? Mi papá tiene un negocio de aires automotrices allá en Culiacán, Autofrío. Autofrío, para que vayan y compren... Autofrío. Este, y la neta es que sí, sí me he apoyado mucho en toda, o sea, en toda mi carrera siempre ha sido de que... ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos, uno está en el cielo, de hace nueve años, mi angelote, y tengo otro de... Que te está cuidando. Que me está cuidando machín, la neta, y tengo otro más chiquito, o sea, yo soy la mayor, y el chiquito tiene 21. Tú eres, este, la única mujer. Yo soy la única mujer. Pues imagínate, la reina de papá. Bueno. Poquito nada más. Yo, yo, platicando, tienes, este, original de Culiacán, tienes varios sencillos como tú, solo quiero caminar. Sí, ¿verdad? Tengo varios, nada más que ahí como que hay una... Tengo dos cuentas mezcladas porque antes tenía otro nombre artístico. ¿Cuál era? Andrea López. Pero necesito fusionar esas cuentas porque tengo más música, entonces para que vayan y escuchen. ¿Quieres? A ver, ¿qué cuenta quieres que...? Andrea L. Bueno, si sigues a Andrea López, los que son seguidores de Andrea López, que obviamente la ven en esa cuenta, es Instagram, ¿no? Es Spotify. Sí, Spotify. Métanse y agréguense también a Andrea L. Exacto. Bueno, me dices que tú empiezas a utilizar las redes sociales, el TikTok, ¿verdad? Sí. Y te haces viral, ¿cómo? ¿Con qué? Me dijiste ahorita. Primero, haz de cuenta que gané un concurso en TikTok donde con tus canciones, con mis canciones independientes, me las mandé y el concurso era, te ganabas 100 mil pesos y la oportunidad de estar en el Tecate Pal Norte. ¿Quién lo hacía? ¿Tecate Pal Norte? Ese concurso se llamaba Mi Duende, los que lo hacían. ¿Allá de Culiacán? No, era un concurso de TikTok. Bueno, ¿no cuenta? Yo lo conocí así, literal, por pura casualidad. Y bueno, cuando ya llega el día de anunciar a los ganadores del concurso, yo me fui así, me acuerdo que me fui a un cafecito y dije, la neta, no creo que gane, pero pues igual y el tercer lugar o algo. Pero, ni por aquí me pasó y primer lugar. ¿Qué te acuerdas que cantaste o que estabas bien? O sea, mandé mis canciones, mandé la de Para Volar, una canción que ya tenía. ¿Pero video? ¿Tipo video? En YouTube, yo tengo mis videos oficiales de mis canciones, de mi autoría, mandé Para Volar y esta vez no soy yo. Y a mí me dijeron que la de Para Volar es una canción que le dediqué a mi hermano, que le escribí a mi hermano, el que falleció. Y esa canción me ha traído como que muchas bendiciones a mi vida. Yo creo que tu hermano te está cuidando. Mi hermano me está cuidando así, cañón. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? ¿La romántica? Digo, vi lo que cantaste, pero... Baladita pop con toquecitos de R&B. Me gusta mucho también jugar con la voz. Me encanta, por ejemplo, lo de influencias, Cristina Aguilera. Ándale. Como que ese rollito dos milero. Ok. Noventero. Noventero. Sí, dos milero. No, tampoco nos mandes a la frega a los noventeros. Oye, y empieza... Sacas el primer lugar. ¿La página de TikTok que hizo eso te habla o cómo está? Me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó mucho tu proyecto y pues nos interesaría firmarte. ¿La página de TikTok es una disquera? Sí, o sea, la página esa de TikTok, atrás de ese concurso estaba la disquera esta, que eran los que habían hecho el concurso. ¿Son de la Ciudad de México o qué? Ellos están en Miami. ¿En Miami? Órale. Entonces te agarra. ¿De ahí qué onda? ¿Te vas a México por ese concurso o ya estabas? No, yo ya estaba en México. ¿Tú ya estabas picando piedra desde... Yo ya estaba picando piedra. Yo desde La Voz México, yo estuve en La Voz México. A ver, bueno, eso también me brinqué. Sí. La Voz México, ¿cómo entraste a La Voz México? Bueno, te voy a contar, yo cuando salí de prepa, mis papás me dijeron, queremos que te vayas un año a Italia, porque ahí vive la hermana de mi papá. Ok. Te vas a Florencia y yo, bueno, yo no quería, ¿no? Así, yo en mi acoluchi me voy a ir a París. ¿Pero para qué? ¿Para que aprendieras italiano? Como que querían que yo me fuera como para aprender, que me querían meter a... Sí, como que un año sabático, así, que aprendiera ahí justo italiano y como que me... Pues mis papás, así como que vete un año, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Me fui y no me esperé, obviamente, que a los seis meses de haberme ido, me da la noticia de que fallece mi hermano. O sea, yo estaba allá, me da la noticia y me regreso a México. Disculpa ahí la intromisión, pero ¿fue una enfermedad, un accidente? Mi hermano falleció en un accidente automovilístico en Culiacán. Ok. Entonces, pues obviamente... ¿Qué regresas? Me regresé inmediatamente y fueron... Fue un año de, pues de duelo, ¿no? En familia, de estar literal solo con mi familia. Mi hermano era muy fan mío de que me acompañaba a las audiciones. Por ejemplo, hacía audiciones para la academia, al casting para La Voz. Y él me acompañaba y le gustaba mucho acompañarme. Entonces, cuando fallece mi hermano, al año, mi papá me dice, Oye, están las audiciones de La Voz y chance está Alejandro Sanz de coach. Y yo, ay, mi hermano era súper fan de Alejandro Sanz. Eso lo tengo que decir porque de verdad que era, pero fan así de corazón. Entonces, yo siento una conexión con Alejandro Sanz cada vez que lo escucho con mi hermano. Entonces, bueno, dije, voy a hacer el casting por mí, por mi hermano, la neta. Y siento que voy a quedar esta vez. Hice el casting y pues dicho y hecho quedé. ¿Quién estaba de juez? Estaban Laura Pausini, Ricky Martin, Yuri y Julián Álvarez. ¡Qué chingón! Sí, no, no. ¿A quién agarraste de coach? Me fui con Laura Pausini. Ok. Y después, las batallas que perdí, o sea, perdí la batalla y me robó Julián. Entonces, tuve esas dos experiencias. ¡Qué chingón, eh! Sí, o sea, fue súper bonito, la verdad. ¿Participas? Digo, no sé cómo son los trámites de La Voz México, pero no sé, no llegaste a la final. No llegué a la final, llegué a Knockouts. Ajá. Y de ahí, mis papás, bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos que hagas la carrera, mijita, y pues te devuelves a Culiacán. Ok, yo pues sí. Me regreso a Culiacán y me puse a estudiar diseño de imagen. Ok. Y la verdad es que estando ahí en las clases, yo nada más pensaba, si ya me quiero ir a cantar, ¿no? Ajá. Y un día le dije a mi papá, ya no estoy feliz aquí, la verdad, no estoy feliz. ¿Por qué no querías estar en él? Yo se acuerda que estaba en las clases pensando en, ay, cuando cante en tal escenario, así, ¿no? Siempre estaba cantando. Y un día una compañerita me dijo, ya no estés pensando en eso, o sea, ya mejor, o sea, piensa en tu carrera, en hacer dinero, eso no vas a ganar nada. Y yo, pero ¿quién es ella para decirme eso? Dije, o sea, ¿por qué me van a impedir limitar? Mi sueño. Mi sueño, si ese es mi sueño, dije yo, o sea, como que me cayó. Yo cuando, soy muy así de reaccionar cuando alguien me dice que no puedo hacer algo, digo, pues sí lo voy a poder hacer. Entonces fui y le dije a mi papá ese día, de que, oye, papá, la neta, me siento así, 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 quiero cantar. Y yo, ok, te apoyo, ¿te quieres ir a México? ¿En serio? Y yo, sí, yo te apoyo, me dijo, pero si te vas, le tienes que echar así todas las ganas. Y yo, ok. Y me acuerdo que así agarré una maleta y le hablé a mis amigos con los que había estado en la voz, así, de que, oigan, neta, no tengo dónde vivir. Y vente para acá, aquí vemos cómo le hacemos, pero tú vente. Y me vi, o sea, me fui a México y así empecé. Empecé con mis amigos y mis amigos, a ver, vamos a hacer casting para tal karaoke bar o para tal cosa. Y yo, además, me acuerdo que iba en el avión y le dije, Diosito, perdón por lo que hice a mis papás. Sí, le quiero más, pero sigo mis sueños. Pero sigo mis sueños y quiero que me, si me das una señal de, o sea, dame una señal de que estoy haciendo esto bien. Y me acuerdo que llegué y al mes tuve trabajo, así al mes. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, este, yo no soy actriz, pero me invitaron a una, a una obra de teatro musical que era como para escuelas, o sea, eran privados. Se llamaba Un Día Más. Y ahí, pues, cantaba y actuaba. Y, pues, eran giras así de que por Puebla, Guadalajara, Toluca, este, Pachuca, Puebla. Y, pues, ahí fue cuando. Experiencia. Como empecé, ajá. Ya después de eso, también hice casting para estar en un grupo que era una banda de puras niñas, este, que hacíamos covers. Hice la audición y quedé también en eso, se llamaba XO, la banda. Bueno, la girls band. Ajá. Y, este, y ahí, igual, fue una experiencia bonita, también hubo cosas que no estaban tan chidas. Me decido salir del grupo y ahí es cuando inicio mi carrera ya como artista independiente. Y empecé a hacer ya mis, mis, este, letras y todo esto. Bueno, eso fue la, la, la experiencia de, de La Voz México. Ganas el concurso de TikTok para regresarme a lo que te estaba preguntando. Te dan tus cien bolas, ¿verdad? Sí, obvio, obvio. ¿Te lo dieron? Sí, sí me lo dieron. ¿Tuviste que ir a Miami? ¿Dónde te viste? No, directito así, depósito. Te depositaron. Y yo. Y ellos te agarran, y, y, tú, tú dirás, eh, sientes que como que el apoyo estaba tranquilón, o ahí iba, o qué onda. Pues sí, o sea, obviamente, como, como sabía que era una artista yo, pequeña, nueva, y así, como que, pues sí, sientes también así, como que tú quieres comerte el mundo, ¿no? Y, pues, vamos, van poco a poco, van, la verdad es que sí me apoyaron, me siguen apoyando bastante, y, pues, está lindo también. ¿Cómo fue la noticia? O sea, el Festival Pal Norte es un festival que vienen artistas, digo, de hecho, yo también estuve el domingo en el Festival Pal Norte. Y el Pizarra, aunque sea, o sea, tú estuviste en el escenario acústico Hey, yo estuve en el Pilos, que hay el Bacardí, el Pepsi, el Tecate. En la Tecatequía. Pero el estar ahí, o sea, es decir, ya pisé ese festival. Sí, no, nosotros no. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, a Pal Norte? A ver. Pues te digo que por el concurso este, me dicen, yo así, como, oigan, pero de verdad, si me van a, o sea, si voy a tener mi oportunidad en el Pal Norte. Y yo, sí, ya el 2024, tú tienes esto. Y yo, yo como que todavía dudaba. Y cuando ya me enseñan aquí en el line-up, aquí está tu nombre, yo así, ahí fue cuando dije, wow, o sea, como que me dio miedo, ¿no? Porque dije, wow, o sea, pues qué gran responsabilidad también. Y pues empecé a prepararme, agarré a mis músicos, hice mis setlist, me preparé un buen, la verdad, y este, pues ya llegué. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fue el viernes, ¿verdad? Yo canté el sábado. ¿El sábado? ¿A qué hora se tocó? Yo, yo era la primera en abrir escenarios acústicos, entonces yo entré a dos y media. ¿Dos y media? ¿Que iba entrando la gente? Que iba entrando, la gente abría puertas dos de la tarde. Yo acababa de hacer mi soundcheck a la una y cachito, y ya me iba a regresar al camerino, y dije, no, mejor ya me quedo, porque yo soy muy nerviosa también y ansiosa, y dije, no, y capaz que me voy y no llego, y no, 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 dije, aquí me quedo ya. Y ahí me quedé en el escenario hasta que ya abrieron las puertas y ya me iba a tocar a mí entrar. Hay que ser, lo platicábamos, digo, llegas a Palnorte, digo, obviamente la disquera te abre la puerta ahí, pero bajo tus, también tus propios, este, o sea, quiero eso que también lo entienda la gente que no es fácil. No es fácil. Porque tú te pagaste tus vuelos, o sea, la disquera te abrió la puerta para estar ahí. Pero como artista a veces es, ¿está esa puerta? Sí, exacto. Porque lo me dijiste ahorita, tú sabes si vas o no vas. ¿Está la oportunidad? ¿Lo pensaste? Sí, lo pensé, sí lo pensé. Porque tenías que gastar tú de tu dinero. Exactamente, no, sí lo pensé y porque, pues era bastante dinerito, o sea, era de que no es nada más los vuelos, pues el outfit, es el make-up. Los chavos, tú pagaste los vuelos. Exacto, los músicos, o sea, todo, pues sí, sí está, o sea, pesado. ¿Llegaste algún momento de decir a qué voy? O no sé si sentiste alguna señal de tu carnal o le dijiste a Dios, voy o no voy, ¿valdrá la pena? Sí, 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 dije, sabes qué, igual y capaz que no, no, yo estaba muy estresada, fíjate, un mes antes de ir al Palnorte se me fue la voz. Esto no lo he contado, más que en TikTok, en mis TikToks pasados, pero se me fue la voz un mes así de que no podía cantar, pero nada. ¿Por qué? ¿Se te cerró la garganta? Se me cerró la garganta así de una manera, yo creo que del estrés, del nervio, no sé, se me cerró la garganta desde diciembre, fíjate. Y entonces justo antes de lo de, bueno, cuando ya me dicen, este, ¿sabes qué? Pues está la oportunidad, pero tú tienes, ya correría por tu cuenta. Pues como que yo empecé a soltarme más y relajarme y dije, pues, ¿sabes qué? Porque una prima me dijo, pues, ve y no pierdas la oportunidad. Y luego mi hermano también me dijo al chiquito, Andrea, ve, obviamente tienes que, o sea, ya está la oportunidad ahí. Sí, o sea, ya te abrió la puerta. Tenemos que ir, me dijo, y si no vamos nosotros, pues vas tú, o sea, no importa. Y yo, ay, no, pero yo sí quiero que vayan ustedes a apoyarme. Entonces mi papá me dijo, primero tú. Y ahí va mi papá que me compra el vuelo. ¿Cómo se llama tu papá? Renato. Señor Renato, le mandamos un saludo porque yo creo que parte de la importancia de lo que te va a pasar, digo, es tu papá, obviamente tu familia. Entonces te dice, láncese para allá, mija. Me dijo así, yo lloré ese día porque me dijo, aquí está tu boleto de avión. Y yo así, te lo juro con las lágrimas de que, ay, Dios mío. Y yo, y luego elegí el tuyo, luego averiguamos, aquí está el tuyo, me dijo. Y yo, ala, dije, ya me voy al pal norte, ¿no? Y luego me dice, ¿y el outfit qué onda? Y yo, no, pues voy a ver quién me apoya. Y luego escribí así a las cuentas de que, oigan, no sé, para colaboración, no sé. La neta, nadie me peló y dije, ay, ya. Yo soy muy de que, ay, no, no, esto no está funcionando. Pues lo hago yo y ya, la fregada, ¿no? ¿Tú te compras tu auto? Y entonces yo fui, me compré el outfit, yo lo elegí, dije, esto quiero, y bla, bla, bla. Y luego, como a los días, me dice, ya están nuestros vuelos míos, el mío y el de tu hermano. Y yo, no, pues qué fregón, ¿no? Así como que, y me habló mi papá una semana antes, así como que andaba también emocionadillo y como que se le cortaba también así la voz de que te amo mucho, estoy muy orgulloso de ti, tú con todo, y yo, ay, guau. Entonces, pues ya, pues sí, fue un sacrificio. Te acompañaron tu papá, tu hermano y tus músicos, ¿no? Mis músicos y luego también fueron, este, dos primos míos que estuvieron ahí conmigo el día del evento. Porque yo también tenía, o sea, me habían dado también, pues, para que fuera mi familia y dije, pues los meto a ellos. Bueno, llegas tú, te quedas, haces tu soundcheck, te subes al escenario. Se hace viral una foto que, digo, el contexto de la foto, la gente sabe, se hizo viral a nivel, no sé, pero todo el mundo habló de él. Donde, digo, ¿sabes cómo son los periódicos o las páginas de internet? Que dice, chica debuta en el Pal Norte y solamente ponía ahí su mejor amiga, que ahorita platicamos de esa persona, o digo, pero la baila polla. Tú te subes al escenario. A mí lo que te voy a decir que me agradó tu actitud, porque es esa actitud de voy a salir a. Dijiste, hay pocas personas, pero también dijiste. Obviamente están abriendo el pinche. Sí. Acaban de abrir la puerta. Haz de cuenta que yo ya sabía cuando me dicen a mí. Bueno, pues tú entras a las doce y media y dije, yo abro escenarios acústicos, obviamente. Y un amigo ya me había dicho, hey, si eres la primera, no te agüites. Y yo ya iba mentalizada. Ya iba mentalizada y dije, bueno, pues si hay una persona, está mi papá. ¿Cuál es el problema? Dije, o sea, obviamente como artista, claro que esperas que vaya mucha gente. Claro que quieres que vaya gente. Pero si hay una, cinco, veinte, cincuenta, cien, pues a la que esté ahí yo voy a hacer mi, yo le tengo que dar el show como debe ser. Sí, como un artista que eres. Entregarme. Claro. Y la verdad es que ese día yo, antes de entrar a dar el show, así toqué el escenario y dije, Diosito, porque una semana antes una prima mía con la que vivo me dijo, eres muy malagradecida. O sea, estás diciendo que de todo te quejas y esto y lo otro. Y yo me dijo, tienes que ser agradecida por lo que tienes. Y yo, sí, es cierto. Viste el escenario y dije, gracias, Diosito, porque pase lo que pase hoy, tengo la oportunidad de estar aquí y no cualquiera se planta aquí. Y pues ya lo que sea, voy a disfrutarlo, ya lo tengo. O sea, qué tal que mi hermano falleció y 16 años. Oye, pues cualquiera se puede morir en cualquier momento. Pues voy a disfrutar lo que tengo ahorita. Entonces, pues eso es lo que hice. Veía a mi papá, veía a mis primos, veía gente, porque sí había gente. Es que sí, eso es lo que quiero que digas, porque el contexto de la foto es de que habías una persona. No es cierto. Está abriendo un concierto que apenas la gente va entrando. Hacía un calorón. Había un chingo de calor. Eso lo dije yo en unas historias. Y había gente abajo de los árboles. Sí, pero obviamente la chica que estaba ahí, pues se puso a mero delante y la foto. ¿Quién te grabó atrás que se hizo viral? No, fue un chico que se me fue el username, pero he estado en contacto con él porque cuando subió el video me dijo oye, como que o sea, pues subí esto con una buena intención. No, no, no lo hice de mal. Y yo, en serio, guau, o sea, y hemos estado en contacto ahora, ¿no? Porque pues fue. ¿Qué estaba él ahí en el staff hoy? Él estaba ahí en, no sé qué estaba, creo que estaba entrevistando, no sé qué estaba haciendo, pero él estaba ahí dentro de, en ese momento. Y pues yo dije, guau, ¿no? Que pues me había grabado así. ¿Cuántas canciones te aventaste, te acuerdas? Me aventé seis. Era un set list de media hora. De media hora. Y tú te subes, haces tu participación. Bueno, me comentas que la chica que estaba ahí, digo, es una chica que conociste por las redes sociales, que le gusta tu música. Y pues fue a apoyarte. Fue a apoyarte, me hace cuenta que, que justo me escribió por Instagram, como dos meses antes o un mes antes, y me dijo, yo voy a ir al Tecate para el norte, este, pues te voy a ir a ver, ¿no? Entonces yo dije, ay, qué linda. Una fan. Y entonces, ay, y entonces ya este, pues llegó ese día ahí y cuando salgo al escenario me saludo y le digo, qué gusto conocerte ya en persona, porque yo no tenía el placer de conocerla en persona. Y si mucha gente también me anda diciendo, qué malagradecida y no sé qué, yo, oigan, pues no, no, nada más ha asustado ella también. No, 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 es que es lo que queremos decir aquí, el contexto, porque así como hay buena vibra de la gente, hay gente muy, muy mierda en internet y decían, qué malagradecida. O sea, la chica obviamente se hicieron ahí conocidas, no a su mejor amiga, digo, yo lo puedo decir así, digo, mejor amiga a lo mejor es que cuando la conoces de la primaria, no sé. Pero la chica fue ahí, se puso ahí adelante, chido que fue a apoyarle, mandamos un saludo. De hecho, una vez me escribió cuando, cuando empecé a hacer las historias. Te subiste y te, te dio para abajo, te dio para arriba, te emocionaste. Fíjate, fíjate que cuando ya entré al escenario, no te voy a negar que sí como que con la mirada así buscaba que a lo mejor como que fuera llegando más público, ¿no? En la primer canción, como que eso me pasó en la primer canción y aparte estaba yo de la energía que traía y aparte también pues te da el nervito, pues como que me temblaba así la manita, ¿no? Entonces dije, ay ya, o sea, como que yo misma me dije, ya suéltate, ya suéltate, o sea, sea lo que sea, o sea, entrégate, salud. O sea, eso fue lo que me llegó a decir. O sea, de que dale, dale, si hay una y las personas allá. Sí, o sea, como que dije, ya suéltate, o sea, ya, ya loco. Así como que me, yo misma me terapié así de que ya. Y la segunda canción que canté era de Para Volar, que es la que te digo que le dedique a mi hermano. Y ahí sentí así, o sea, no vas a decir, ay, qué mamona, no, pero, o sea, te lo juro que sentí como que ahí, como que algo pasó en mí. Valió la pena. Que dije, ya, me solté. Y sí hubo un momento en el que ya sentía que el sol estaba muy fuerte porque me pegaba así directo el sol. Pinche calorón de Monterrey. La neta, aparte yo dos y media, pues el mero sol ahí estaba el rasolano. Pero, y dije, ya, como que algo me decía así como que ya no puedo, ya no puedo. Y luego dije, no, ¿cómo es que no puedo? No, si terminó bien, dije, o sea. Se sentía como que te faltaba energía. Sí, sentía como que, sí, y al no ver también como que, pues como que yo estaba en otra energía, en otro mood. Y no veía como que eso de lo, del, del, del público. Pues sí te puede llegar a, a querer dar para abajo. Pero dije, no, 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 ahí está mi papá, ahí está mi hermano. Y, o sea, por, a ti te encanta esto, o sea, hazlo. Bueno, y ya, terminé y dije, como que cuando ya terminé y me salí, te lo juro que así terminé agotada. Y le dije a mi papá, le dije, me quiero ya sentar tantito porque sí siento que entregué todo. Y me dijo, lo hiciste muy bien, estoy orgulloso de ti. Y yo así, eso quería que mi papá me dijera. Pues al final de cuentas es con eso. Con eso me quedo, la neta. Te bajas, te sentías, este, obviamente me dices que agotada por toda la presión que traías y sales. ¿Cuál es la tu mentalidad? ¿Es una experiencia? No sabía lo que venía después de eso, o sea. No, claro que no. O sea, ¿cuándo te das cuenta? Porque yo me acuerdo que te vi historias en Instagram, donde dices, a ver, espérenme, cabrón. Voy llegando a México, abro mi celular. Sí. ¿Qué fue, o sea, qué fue los primeros, este, puedes decir, dices ahí de que señales de que este pedo se hizo viral? Bueno, ay, pues, haz de cuenta que, bueno, yo me bajé del escenario y dije, pues, quiero disfrutar mi día, ¿no? Voy a disfrutar, pues, a los artistas y todo. Me cambié, obviamente, dije, quiero andar a gusto, ya como persona normal. Y me bajé y empecé a ver a los artistas y ese día andaba como que, me quedé pensando mucho así de qué padre el día que llegue a llenar así como estos artistas. Así como que veía y decía, qué bonito, o sea, qué padre esto. Pero también qué padre lo que me pasó a mí, decía, porque algún día a lo mejor lo puedo lograr. Y eso estaba pensando, entonces, llega el domingo y mi papá y yo nos íbamos, o sea, íbamos al aeropuerto juntos, pero mi papá iba a Culiacán y yo iba a Ciudad de México. Y le dije, pues, no creas, le digo, siento como que achito en mi corazón porque ya se acabó el Pal Norte, o sea, pasan un minuto todo. Y qué va a pasar ahora con mi carrera, como que, no sé, ando medio desanimadilla. Y le dije, mi papá, no, hija, tú, este es el primero de muchos, así me dijo. Claro que sí. Lo decretó así, este es el primero de muchos y yo, ay, ojalá, yo así como que me dio negativona. Y mi papá siempre ha sido muy positivo, o sea, mis respetos porque a pesar de que perdió un hijo, o sea, guau, o sea, su, de que no, no, no. Le quedan dos que tiene que apoyar. Sí, neta que sí, es bien así, pues. Y ya, este, me quedé en el aeropuerto y dije, ay, voy a chismear en el TikTok, a ver, porque no había chismeado. Me meto a un TikTok que había subido y luego vengo del video viral, vengo del video viral de Andrea L. Oye, eres muy talentosa, no te desanimes. Y yo, ay, ¿cuál video viral? Dije, pues, ay, no, dije, ¿ahora qué hice? ¿Qué os habré hecho? ¿Tú pensás que era de otra cosa que habías hecho? Dije, sí, no, ¿qué habré hecho? ¿Por qué dicen eso? O sea, qué loco. Y me metí, busqué Andrea L. Tecate pa'l norte. Me meto y ya veo el video este, ¿no? De que cuando solo tu mejor amiga va a verte Tecate pa'l norte. Y yo, ay, no, dije yo, primero sí dije, qué os, o sea, ay, no, ¿por qué ponen esto? Dije yo, así como que, pero me metí a los comentarios. Y eran puros comentarios bien bonitos de que, neta, mis respetos, guau, eres, lo hiciste, te entregaste, lo hiciste. Y yo, así de, bueno, dije, pues, qué bonito, ¿no? Me subo al avión, como que en eso me quedé. Llego a México y cuando abro un chorro de seguidores nuevos y así, una revolución en mi teléfono. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, y ya al siguiente día como que explotó así las redes sociales. Y me decía todo el mundo, ¿ya te viste que estás en el milenio, en esto? Y yo, ¿qué? O sea, te digo, hasta la fecha no me lo, o sea, no me, como que no me caí el 20 del alcance que está teniendo, ¿no? Entonces, pues, yo estoy muy agradecida, estoy así como que digo, pues, qué bendición que, pues, a pesar de un título que puede ser negativo, que puede ser. Sí, de morbo. Morboso, porque sí lo han también hecho. Ay, no tuvo ni un espectador, porque más la cantante y yo así de, oigan, pues. Sí, gente ojeta. ¿No? Entonces, pues, a pesar de eso, la mayoría de los comentarios, puedo decir, que han sido tan bonitos, me siento, o sea, yo nunca había sentido que tengo esa red de apoyo hasta ahora de que, o sea, hicieron así una página que se llama Elecitos, o sea, estoy así enamorada de lo que está pasando con el apoyo, o sea, estoy así de, gracias Diosito, no me lo esperaba, o sea, es una bendición, pues. Y es que, Andrea, también la gente tiene que saber que Bad Bunny, que Peso Pluma, que Anita, todos tuvieron un inicio, o sea, la gente juzga mucho de que, no, pues, el hecho que estés ahí es que eres buena, a lo mejor el público no estaba, podemos sacar muchas cosas, el tiempo, el día, lo que sea, pero ya estás ahí. O sea, yo lo que te admiro es, hay gente que se va para abajo, obviamente tienes alguien que te apoya, que es tu hermano en el cielo y tu papá, tu familia, pero a mí me gustó esa, yo vi ciertos videos muy pocos porque como que te entrevistaron en Zoom, donde tú, tu actitud era, vamos para adelante, yo creo que lo que me estás diciendo es que tu papá es el que, el motor que te dijo, no pasa nada si son dos o tres. Mi papá, yo antes de entrar al escenario, así me dijo, con todo, y es que si lo conocieran, su actitud de él, es muy positivo y te lo transmite, entonces, me lo transmitió, de hecho, yo literal así de que, ay, quiero hacer, no, lo quiero defraudar a mi papá, así de que tengo que hacerlo súper bien, ¿no? Obviamente nunca me ha dicho, nunca me va a decir que yo lo voy a, que lo defraudo o algo, ¿no? Pero, pues es el miedo que siempre tienes, ¿no? De que como hijo, de que, ay, quiero que estén orgullosos de mí, ¿no? Y me dijo, o sea, ¿cuándo me dijo eso de que te rifaste, hija, la neta? Así me chocó el puñillo y yo así de, y yo, ay, mi papá, o sea, qué lindo. Qué chido. ¿Cuáles empiezan, te empezaron a marcar algunas, bueno, a lo mejor te diste cuenta también que subí unas historias yo? Sí, 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 me empezó a etiquetar la gente, la mole te está buscando, y la mole te está buscando, Iván te está buscando, y yo, ¿qué pasa? Es que te escribí. Ajá, entonces ya me escribiste, y dije, guau, y de hecho la gente me sigue preguntando, oye, la mole, la mole, y yo, ya, oigan, ya no, ya, ya voy a Monterrey, ya voy a Monterrey. Sí, porque de hecho lo hablaba con, con David, mi representante, y con, con el equipo de que, me le digo, es que está en México, le digo, pues mejor que, le digo, en Zoom. ¿Para qué? Le digo, prefiero hacerle su carne asada, una experiencia regla, aquí han estado muchos artistas que llegan en escenarios, y le dije, y ella va a llenar escenarios. ¿Y trajeron oigan a Monterrey? Para que vea, porque, como artista que eres, y es que, es lo que te lo decía ahorita, los grandes artistas tuvieron que empezar, con, como lo que estás viendo, yo creo que cualquier artista, una Belinda, un popero, se tiene que identificar contigo, porque no empezaron llenando escenarios. Pues sí. O sea, eso es lo que. Hay una historia atrás, pues difícil. Claro, y te vas a acordar de ese momento. Sí, esto nunca se me va a olvidar. Nunca se te va a olvidar. Esto es algo que yo sé que me va a marcar, pues obviamente, ¿no? Entonces sí. ¿Quién fue el primero que te contactaron? ¿Te hablaron en algunas páginas? Me habló Ventaneando, me habló Telemundo. ¿Te entrevistaron? Me entrevistó este Telemundo, este... ¿Quién más? Hay muchas páginas de... Radios, Hexa, así, muchos, muchos, Univisión. Te digo, ahorita tengo así saturado, así, de hecho, como yo estoy ahorita sola, todo apuntaba así en mi agenda, pero era tanto que me hacía bolas, así de que ingato, ya no alcancé esta entrevista, la empalmé con la otra. Ay, y yo todo sola, pues, y luego iba y venía, y en un día tenía que hacer a lo mejor tres, pero yo iba todo porque, pues, oye, qué bien que ahorita si está el foco ahí, pues, oye, tanto que he luchado por mi música. Escúchalo. Pues que escuchen mi música, porque es difícil como artista independiente que te escuchen, y yo lo que quiero es que, más que, ay, que Andrea, que Andrea, que el morbo y todo, pues mi música, ¿no? ¿Cómo se llama la disquera que trae? Exile. Exile. Aquí le damos un saludo a Exile. Pero la compró Hive ahora. ¿Cómo? La compró Hive ahora. Que es la del YouTube, ¿verdad? Ajá. Bueno, Hive, se hace la... no sean... son gente inteligente, y espero que el apoyo sea... No al doble, al triple, porque no por esto, sino por la música y por el talento que tiene Andrea. Me comentabas, ¿se te acercaron algunos artistas? Sí, entre ellos, Guayna. A ver, es que... Saludos a Guayna. Sí, saludos, Guayna. Sigo esperando dar mensajes. Eh, órale, órale, no nomás, eh. Hay que cumplir. Yo dije, yo quiero apoyar a mi comadre, y lo estamos apoyando. Ah, muchas gracias. Guayna, hago la convocatoria y etiquétenlo. Si ya marcó, apoya a la comadre, una colaboracioncita. ¿Quién más se te acercó? Hay varios. A ver, bueno, no. Fela me dio su apoyo. Fela Domínguez, que la súper mega amo. Este, ¿quién más? Pues me han escrito varios, la verdad, pero como te digo, la neta es que como yo he estado haciendo todo sola, pues no he tenido ni tiempo. O sea, de que, como es tanto, o sea, voy a una entrevista, llego y veo, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Y yo ahorita estoy dejándome fluir con las entrevistas y con todo lo que me inviten, porque pues estoy también, pues de cierta manera, pues aprovechando que está pasando esto, pero para algo positivo. O sea, no quiero que esto se vaya algo negativo. Y también que no me vean como, ay, la pobrecita. No, no, no. Que, ay, no fue nadie a verla. No, de verdad. O sea, obviamente no les voy a decir que se siente muy padre no tener público, pero también está bonito que de esta situación, pues me estén conociendo. Claro. O sea, pues qué padre. Es utilizar algo que creían todos que podía ser negativo a volverlo positivo. Y otra cosa, lo importante, digo, hablamos del contexto de lo que te hiciste viral, es que no es una frase viral, no es un bailecito de TikTok, es un artista. O sea, tú tienes música y tienes que, a la gente que ya la conoce, que mostrarle. Sí. ¿Cuántas canciones ahorita tienes? ¿Tienes en Spotify ya? Tengo en Spotify un álbum que se llama Inmune. A ver, platícame de él. Este, bueno, es un álbum que tiene seis, siete canciones y también tengo dos sencillos por aparte como Andrea L. Entonces, sí, pues son canciones que hablan de mi vida personal. Todas hablan de historias mías reales. Cada una tiene, pues, su historia que contar. Y, bueno, Inmune fue un álbum como muy dark en mi vida, digámoslo así, ¿no? O sea, como que estaba pasando en una, como una temporada medio pesada familiar. Y, pues, hice varias canciones. ¿Por lo de tu hermano o otros? Pues, mis papás también se divorciaron hace cinco años y también como que, y justo les hice una canción que se llama Esta Vez No Soy Yo, que habla de eso. Para Volar también fue una de ellas que, pues, así es para mi hermano. Inmune, que es una canción que me la hice a mí misma. O sea, habla de cuando, pues, sientes que ya no puedes más, que estás perdida, pero, pues, eres, o sea, ya te has hecho tanto daño tú misma con tu mente, con tus pensamientos, que ya eres inmune a ti. Entonces, habla, era un álbum así, pues, muy desanador, pero como que también medio oscurón. Tenía unos, o sea, los, los, los ritmos eran, eran oscuros, pues, pero estaba padre. No, no oscuro de, hablo de rock ni así, no, sino deep, pues, profundo. Ajá. Y ya ahorita Andrea L trae ahorita algo balada pop, pero con unos toques muy frescos de R&B, que ahorita siento que estas soy yo, o sea, ya esa etapa como que la dejé un poquito atrás. De, cuando hice el álbum de Inmune, ahorita esta es la Andrea que, que es más real, que es más honesta, que es más, que le vale un poquito más, este, ser ella misma, pues, o sea, antes era como que me cuidaba mucho de, ay, que el pelín. Y ahorita digo, ay, si no me quiero maquillar tan, tan, así de tan producción, porque hay gente que lo me dice, es que píntate más, o sea, y yo, no, es que esta soy yo, o sea, esta soy yo real. Y esto es lo que quiero mostrarle a la gente, hace falta, pues, vernos más reales, ¿no? O sea, y eso es lo que yo quiero mostrarle a la gente. Y ahorita, ¿todo este material lo grabaste en Culiacán, en México? Este material lo grabé, por ejemplo, como tú, la grabé en Ciudad de México, solo quiero caminar, también la grabé en México, pero, este, los videos los hice en Colombia. Sí, me llevaron a Colombia. ¿Y tú escribiste? Yo escribí junto con, con mis coautores, este, por ejemplo, la de Como Tú, la hice con Camilo Vélez, solo quiero caminar con Adrián Maldonado y con Emilia Vega, y, bueno, pues, ahí, ahí, esas son las que. Te han estado apoyando. Me han estado apoyando también. ¿Y esas ya están en Spotify? En todas las plataformas digitales están ahí mis canciones en YouTube, en Spotify, en todos lados. ¿Tienes tu canal de YouTube también? Sí, también ahí tengo mis videos oficiales. Ese lo puedes buscar como Andrea L. Andrea L. Entonces, E-L-E. E-L-E-M-X. Ok, ese en YouTube. Pues, para que se me... ¿Cuántos seguidores? ¿En dónde fue? ¿Fue dónde subiste más seguidores? Ay, pues, la verdad es que en todas subieron. Mira, en TikTok tenía como, como 15. 15 mil. Y ahorita tengo 50 y algo, 50 mil y algo. Ok, para que la sigan ahorita ya en TikTok. Por favor. Y en Instagram tenía igual como 14 puntos y algo, y ahorita tengo casi los 50. O sea, te subieron en una semana 35 mil. Sí, sí, o sea, muy loco. Y en YouTube también subieron suscriptores, subieron las views, las reproducciones. Y también me subió el Spotify. O sea, yo no tenía oyentes, nada en Spotify casi. Porque también, bueno, quiero decir que como yo estaba antes con otro nombre artístico, pues, al hacerme el nuevo, el cambio, pues, era como empezar de cero. Aunque ya tenía mi trayectoria, por así decir, pues, del álbum pasado. Pues, era empezar de cero y mucha gente, pues, no, como que no me ubica. Ajá. Entonces, sí. Ay, sí, ahorita subió así de que, y yo, guau. No, es momento. Pero, perdón. Decirle que se vayan a Andrea L. Sí, Andrea L. es la página. Ya la chida. Esa es la página chida, sí. Porque todavía existe ahí la otra. Sí, todavía existe. Ahí pueden escuchar canciones, pero ya pronto voy a hacer esa. Esa. Ese cambio. Ese cambio, exacto, sí. Y te esperaba, ¿qué piensas ahorita? Digo, va a pasar una semana. De hecho, este video, vamos a tratar de sacarlo, pues, el Palo Horte fue la semana pasada y estamos grabando ahorita en viernes. Yo creo que este video va a estar saliendo ahorita en martes. Pero, ¿qué piensas, qué quieres hacer con tu carrera en ese aspecto? Transmitirle a tu gente, al público, que cuando uno está intentando, 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 se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Así es, o sea, bueno, ahorita lo que yo quiero hacer es, bueno, obviamente viene música nueva, quiero sacar. Ya tengo un sencillo que, literal, estén al pendiente porque va a salir así. ¿Todavía no nos puede decir cómo se llama? Sí, se llama No intentes y fue una canción que canté en el Palo Norte, fue con la que cerré. Gracias. Sí, así, gracias. Gracias totales. Gracias, este, gracias totales Monterrey y me voy, ¿no? Pero, este, si No intentes. ¿Esa es tuya? Esa es mía con mi pianista, Mike Hernández, y él fue el productor y la reglista de esta canción. Ok. Y la neta es que es un rifado. Él fue mi pianista también en el Tecate, muy, muy cañón, es de mis así grandes amigos. Y es una canción muy bonita que habla de, es que no sé si les contamos, bueno. Sí, este es tu espacio. Pues mira, es una canción que habla de una relación tóxica, de cuando, pues no puedes salir de ese ciclo y por fin te animas y dices, bueno, pues, ¿quién se va a ir? Tú o yo. Y agarro las maletas y pum, te vas, ¿no? Entonces habla de, no intentes detenerme, este, en todos los aspectos. Y está bien bonita, está rompe... Corazón. Rompe corazón, así, corta venas, así, de ese estilo. Y todo eso, lo que te ha salido, igual, digo, lo tocamos por encima, te ayuda para escribir. Sí, hombre, si supieras ahí casi todas las canciones. O sea, muchas de las canciones son vivencias. Literal. Y ahorita, estás viviendo un momento muy padre, ¿no? Estoy viviendo un momento muy padre, estoy, digamos, pues ahorita yo estoy soltera, estoy a gusto, estoy... Estás más, como dicen, de casar con mi carrera. Estoy enamorada de mi carrera y de la música. Eso, ¿no? Y nada más, así voy a contestar. Yo creo que eso es lo importante, eso es lo importante que... Yo, en mi punto de vista, son momentos en la vida donde tú sabes si lo transformas para bueno o para malo. Y esto es un momento, yo te lo puedo asegurar, y no soy profeta ni nada, que te vas a acordar por el resto de tu vida. Sí. Te va a ir muy bien. Sé que te va a ir muy bien porque tienes talento. No eres algo... Gracias. No eres una circunstancia, no eres algo que salió espontáneo. Porque yo lo digo, mi respeto es para mucha gente que se hace influencer o se hace viral con algo. El pedo es seguir mostrándole a la gente. A ver, me dice, lo he dicho muchas veces, me van a criticar, que me vale madre, pero que te haces viral por algo y luego ya. ¿Qué más me vas a dar? Pero tú eres una artista, tú eres una cantante. Entonces, oye, me hice viral por esta circunstancia, pero yo tengo algo que mostrarle. Entonces, yo creo que eso fue muy bueno para ti. A lo mejor el haberte subido y que estuviera una persona o que tomara esa foto, también no sé quién haya tomado esa foto, lo utilizaste para bien. Para bien. Y justo qué bueno que tocas ese tema, porque sí me ha llegado a escribir gente como, aprovecha tus cinco minutos de fama. No hay cinco minutos. Y me presionan y sube esto. Oigan, 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 a ver, a ver, a ver. Y yo, la verdad que sí, al principio me presioné y dije, ay, oye, no, dije, tengo que ser... O sea, ¿por qué tengo que subir todo el día historias y todo el día contenidos si no me nace? O sea, lo que he subido es porque ha sido auténtico, de que me ha nacido decir, oye, esta fue mi experiencia y esto es lo que yo viví. Y aquí está, esto fue lo que pasó en el Pal Norte y papá, papá. Y claro que voy a seguir subiendo música y contenido, pero a mi ritmo, porque no me quiero sentir presionada justamente de eso, de tus cinco minutos de fama y ya, o sea, vas a pasar de la página, porque después va a venir otra persona y va a hacer otra cosa. Y yo, oye, pero qué feo, o sea, ¿por qué? Más bien me quiero quedar con la comunidad que vaya a crear. Los que se quedaron. Los que se quedaron, pues van a ser parte. Y los que vienen. Exacto, o sea, qué bonito. Más bien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué la gente se va a lo negativo siempre o a lo pesimista? Welcome to the jungle, porque te digo, como dices tú, apenas estás empezando a ser más famosa, viene como gente buena, que hay mucha gente buena. Yo cuando grabé las historias, raza de que, y también a mí me criticaron. Digo, hay gente que sí, te quieres conmigo. Yo llevo 20 años haciendo esto. Claro. Mucha gente me conoce, pero a mí te voy a contar algo que me conmovió. Primero tu historia, o sea, lo que te pasó. Porque yo también como comediante, alguna vez le he contado en un podcast, llegué a hacer un show de comedia con un compañero y había cuatro personas. O llegué a ir a, una vez me juro, me presenté en Brunsville, Texas, con unos amigos, con el Macario y el buen Checo Mejorado. Y había cinco personas. Y me acuerdo mucho y le mando un saludo a mi compadre Macario Brujo, que me dijo, para estar en las buenas, hay que estar en las malas. Es cierto. Entonces, eso es parte de la vida. Se disfruta más, como me dijo. Por cierto, me escribió Calimba también. Agua cara, no, no, saludos a Calimba. No, no, saludos, saludos, saludos. No, 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 no. No, estoy en la vida. No, no, ¿qué te dijo? Me dice, a veces tenemos que pasar justo lo que decías, por las aguas malas para disfrutar mejor lo bonito que viene a la vida. Entonces, sí es verdad. O sea, a veces tienes que, yo ya pasé muchas fregaderas, así que ya me tocaba, oigan, tantito. Tantito, no, y es algo muy bonito. Te digo, yo te digo que fue algo bien cañón, por eso te quería invitar, porque yo hice un proyecto con mi equipo que quiero mucho en el Pal Norte, donde fue mucha gente. O sea, y la gente me vacionó y se los agradezco bastante, pero no en mi entrevista. Pero me acordé cuando no me vacionaban o no iban. Y qué bonito, ¿no? Y cuando veo la foto tuya, dije, me acordé, yo me acordé de mí, o sea, me acordé de mí. Y yo te puedo asegurar, te digo, no, soy profeta y nada, pero que te va a ir muy bien, porque eres un artista que sí tiene que ofrecerle al público. Cuando tienes ese, que la gente sí es, ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? Y tienes tu material, tienes muy buena vibra, no hay por qué te tiene que ir mal. Digo, obviamente, tuviste que estar en las malas para que ahora te vayan las buenas. Sí, 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 sí lo creo y no sé cómo que tengo también esa corazonada y que pues, oye, pues, si eres, si haces las cosas bien y has estado ahí y pues la has batallado, la has fregado. Y también quiero decir que me han visto la cara varias veces ya así, ¿no? Me han querido bajar la luna y me han pasado muchas cosas que no es por hacerme la víctima ni nada. No, pero es parte, es parte. Es parte de, ajá. Agarras y la. Exacto. Con bonito. Se siente también bonito cuando dices, oye, pues, la verdad es que sentí que ahorita está haciendo, o sea, como que ya comprendí, dije, bueno, pues, a lo mejor Diosito dijo, este sí es el momento. Pero antes no tenía, no iba a ser así porque no era mi momento. Entonces, ahorita que a lo mejor ya estoy más madura, que ya he pasado cosas que, pues, se siente más bonito. Entonces, sí es, sí estoy muy agradecida, la verdad. Yo ahorita hago convocatoria y se los digo así, ojalá que pase, que Andrea está disponible para eventos, para shows. Si tú no eres, si tú eres un hombre inteligente, una mujer inteligente, ¿qué haces eventos? Por ejemplo, aquí en Monterrey, bares, es más, voy a, te voy a ayudar en ese aspecto, tengo amigos que tienen bares, este, que quieran hacer un acústico, que quieran, este, hacer este, hacer un, ándale, hacer un showcito. Oye, en la Ciudad de México, algún bar, Querétaro, Culiacán también, mis amigos de Culiacán que nos quieren tanto allá en Culiacán. Apoyen a Andrea, yo sé que, que te va a ir muy bien y es, y es algo que, que te lo estás ganando independientemente de una foto que hicieron viral, es por lo que has trabajado desde hace mucho tiempo. Ay, muchas gracias, la verdad. Y, pues aquí te doy tu, no tu patadita, tú ese. La manita. Yo aquí en Monterrey, cuando invito a un artista, siempre me gusta darle un buen trato. Muchas gracias. Allá en Sinaloa se come buena carne. Sí. Pero también, ¿tú eres mariscos o carne? De las dos, de las dos. Tú si eres de Cayo de Hacha y... Claro. ¿Cómo se llama el Cayo de Hacha? Cayo de Hacha, claro. Los camaros, ¿vas a carrete y eso o no? A carrete. Que dicen que son las carretas que venden el marisco. Claro, es lo mejor. Sí, y en México, ¿qué? ¿No te sacaste de onda con la comida allá? La, pues, ay, es que no. O sea, sí me gusta, ¿no? Pero obviamente mi comida culichi me hace falta en mi vida. ¿Ya probaste la carnita asada de Monterrey o no? Fíjate que no, no he probado carnita asada. Te estamos dando la oportunidad de que te ventes tu carnita asada con experiencia regia. Qué rico. Y me da mucho gusto. No, hemos terminado la entrevista. Yo lo prometí, lo dije en Instagram. Prometí que le íbamos a apoyar. Y no porque se haga viral por una foto. Simplemente yo te lo digo así, neta, porque también recibí varias críticas. También, digo, me valen un kilo de melcocha las críticas. Porque hubo más gente que, gracias, mole. Pero digo, lo hago porque yo, una, no diciendo conexión contigo porque no te conocía, sino conexión con lo que te pasó. Claro. Todo artista, por eso te habló Huayna, por eso te habló Kalimba, todo artista pasado por eso. No me considero artista. Sí, podría ser artista porque harto a la gente, pero tienes que vivir eso. Conozco pocos o a lo mejor nulos que te digan, yo me subí en el escenario y metí 10 mil personas. No existe eso. Sí, no. Es un trabajo. Es un trabajo. Y te puedo asegurar que la próxima vez que te presentes en un escenario va a haber mucha gente. Por favor, Dios, si tú te escuchas. No, sí, claro, y tu hermano también te está cuidando. Bueno, hoy aquí en Experiencia Regia, apoyando a Andrea L, métanse a sus redes sociales, pero pues tenemos que apapacharla. Oye, viene desde México, no ha estado en Culiacán y le vamos a hacer su carnita asada. ¿Estás a gusto? Sí, súper a gusto, neta, muchas gracias. Y gracias por venir. No hemos terminado, así que, señores, vamos de volada al asador porque seguimos más con Andrea L. Venga. Qué rico. Ya estamos, ahora sí, con Andrea L aquí en el asador. Dices que, ¿sí te gusta la carne asada? Sí, me encanta. Oye, tu papá, por ejemplo, cuando estaba chiquita, ¿qué les hacía de comer ahí? ¿O era más de mariscos? ¿O sí les hacía carnitas? Sí, mucho marisco. Mi papá, también carnita, pero es más de mariscos. Pero me acuerdo que me hacía mucho salchichas, asaditas con serrano. O sea, pero salchicha que tipo de alfraza. No, salchicha así normalita, pero así como que era su... ¿Serrano con qué? Era como su especialidad, así, con serrano y con salsa soya. Ay, qué rico, hombre. La receta especial. Tú eres, digo, estás delgadito y todo, te cuidas, pero sí te gusta la botana, ¿verdad? ¿A ti no? Sí, sí me cuido, la neta. Tú eres culposo, ¿de qué dices tú? No debo de comer esto, pero sí le entras duro. Todos tenemos un parecer culposo. Pues me gusta mucho el panecito, la neta, o sea, yo soy más de qué... Dulce. Dulce. Team dulce. Team dulce. Bueno, acá te vamos a hacer una carita de unos ribaicitos. Yo estos siempre los hago, los empalmes, que este es como un platillo típico de aquí de... ¿Eso qué es? Mira, son dos tortillas con manteca de puerco y chicharrón. ¡Su máquina! Pero yo digo que hago empalmes estilo gordito, más gordito. ¿Por qué? Porque yo siempre le pongo el ingrediente hermoso, mezcla de quesos de tribu de fuego chino. Yo le agrego quesito. ¡Qué rico! Y se funde con el chicharrón. No, pues sí. Y obviamente se hace ahí una... Se perdió la línea. Se perdió la línea. No, aquí... Oye, ¿viniste hoy a...? ¿Sí haces ejercicio o qué? Sí, la neta sí. Esos, hermanos, la neta no valió. ¿Pero qué haces? Tengo un año que empecé a hacer así. O sea, primero empecé... Como Dios me dio a entender y ahorita ya hago bien de que pesito. ¿Pensas? Hago funcional, pues ajá. Pero desde demora... No, no, yo odiaba hacer ejercicio, odiaba. Sí. ¿Pero siempre ha sido delgada? No, bajé mucho de peso. ¿Hasta más llenita? Sí. Bajé un chingo de peso. ¿En serio? ¿Para qué te digo? Sí. ¿En serio? Qué chido. ¿Y todo con ejercicio? Ejercicio y dieta. O sea, fui porque tenía problemillas como hormonales. Ajá. Pero ya, con la dieta que me dieron así especial para las hormonas y haciendo ejercicio, bajé. Bajé. Pues sí fue de mucha disciplina, la verdad. Y la mujer, ¿cómo batalla para bajar de peso? Sí, la neta sí. No, y además, mira, uno que está marranillo acá, pero tú que eres cantante, ¿cómo son la gente los estereotipos de aquí? Ay, no, sí. De veras que me he encontrado comentarios que dices tú, ay, neta. ¿Qué te ponen o qué? Sí, supieron. No, por ejemplo, la neta, el único comentario que vi así fue de un batillo que me puso así de que, ay, pues es que no tienes buen cuerpo, pues, por cómo te va a ver la gente. Y yo, oye, pues voy a cantar, o sea, que tiene que ver la voz con el cuerpo, ¿no? Pendejo. Si sabes cuál es el Instagram de ese güey, es gente estúpida. Los que dicen ese pedo es estúpido porque esos güeyes critican desde su, tú, el tú, güey. Desde su seguridad, pues. No, y eres un pendejo que está sentado en la computadora con tu celular, que sientes que tienes el derecho de insultar que has hecho tú, Juanada, en tu vida. No has hecho nada. Ya estaba en un escenario en Palo Alto de Turo. Te lo juro que vas a tu pinche vida mediocre. Eso es lo que vas a hacer. Discúlpenme, pero me cabrono porque ahora todos, ah, tú, pinche, espérate, güey. Y yo me río, pero cuando al momento lo leí, dije. Sí duele. Dije, ah, o sea, como que le dije a una amiga, oye, me veo mal, me veo malo. Me digan el caso y ahorita lo voy a comentar, me dijo ese vato. Y yo, no, 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 no te preocupes. Tengo que la gente es mierda. Digo yo, bien, welcome to the jungle, vienen cosas muy buenas. Hay gente mala. Sí, hay gente mala. Hay gente mala. Hay gente que le gusta ver el mundo real. Obviamente te vas curtiendo. Yo, yo me acuerdo, te voy a contar algo, que cuando empecé en las redes yo tenía un Facebook. Y ese, de hecho ese Facebook ya me lo, me lo bloqueó Facebook por, por acá, por tantos strikes. Ay, guau. Y tenía yo como 300 mil, no, unos 150 mil, este, suscriptores o seguidores. Y todo era mole, eres la mamada, mole, eres muy chistoso. Pasando yo los 200 mil seguidores, pinche marrano, pinche estúpido, pinche diabético, pinche todo. O sea, triglicéridos, de realidad se meten con enfermedades y todo. Oye, no se opina de los cuerpos ajenos. Que, que, que dices tú, bueno, te lavalo, yo soy comediante, soy cagapalos. Y, y este. El viento. El viento. El viento haciendo de las suyas. Y me decía un amigo, me decía, este me lo cambias porque se cayó. Este, me decía un amigo que le va muy bien. De hecho le mando un saludo para él. Digo, no, 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 no lo tengo que mencionar, digo, pero le va bien al, al chavo. Y me decía, recuerda que cuando empiezas a, cuando no eres conocido, o que no eres tan, o sea, tú que a lo mejor le decías, oye, tenía 5 mil seguidores. Pues los poquitos que te siguen te dicen que todo está bien. Cuando empiezas a pegar es cuando empieza a caer el hate. Sí, sí, claro. Empieza a caer ese hate de la gente que, que, pues. Pues como que entra por morbo y te quiere. Sí, que dice, ¿por qué ella sí, a mí no? Sí. Porque a nadie le gusta, como dicen, hay gente que no le gusta que te, que le gusta que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Sí, sí, exacto. Un güey ganador, un vato exitoso, tanto un ingeniero, un arquitecto, o lo que quieras, como tu papá que tiene su negocio, nunca le van a tirar a nadie porque eres exitoso. Pero la gente que le tira a los demás es por gente frustrada. Sí. Tú nunca te vas a un Carlos Slim, ni un Steve Jobs, o un ingeniero chingón de Microsoft. Tirando hate ahí. No, porque son gente exitosa. No necesitan eso. No necesitan. La gente que ataca, que tira, que te, que te, que te, pues, que es mierda, es gente frustrada. Sí, sí. Y pasa, pasa, la gente que nos está viendo, pasa con gente que tú que eres arquitecto y que el típico güey, pinche arquitecto pendejo. Sí, sí, sí. Pinche que, mira. Y por eso en mis publicaciones pongo a veces, seamos luz, porque, o sea, hay mucha gente que nada más está en su negatividad. Y, pues, ¿para qué? O sea, ¿qué ganas haciendo? Estamos en un mundo que me gusta tu, tu modo. Mira, te voy a poner el este y el chicharroncito. Dios mío de mi vida. O sea, tú échale aguacatito, que hay este. Ya lo voy, ya lo voy probando. Esta es la experiencia de Regia. La experiencia de Regia. Y, pero, yo creo que has aprendido a, vas a ir aprendiendo también. Ahí hay limoncito. Tú dale, tú dale. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que ahorita te pueda. Así, este, provechito. Nomás, sóplale porque sí está calentito. Ese es el empalme que siempre me aviento con los invitados. Pero sí, para adelante, digo, críticas y que, ¿qué por qué se subió? ¿Y qué por qué eso? ¿Y qué por qué? O que me han puesto mucho de, pero ¿por qué la invitaron al Pan Norte si nadie la iba a ver? Sí, o sea. Y no saben ni por qué estoy ahí, ¿no? Que ya lo vieron aquí, ¿por qué? O sea, hay un por qué. Pero sí, o sea, siempre va a ser. Pero también somos muy culeros nosotros como influencers o artistas. Digo, yo no me considero artista, pero que a veces no pelamos a la gente que sí te apapacha. A veces ves 10 comentarios de gente diciendo que eres un bueno y te pone uno malo y te encabrona. Entre el arroz blanco, todo el arroz blanco, ves el puntito negro, ¿no? O sea, ahí lamentablemente es que es así. O sea, nos enfocamos en lo negativo cuando hay mucho bonito que ver. Por eso ahorita yo digo, ay, no, ni quiero leer ya lo negativo. Y si lo leo, ni contesto. Yo nunca contesto a lo que es porque es darle entrada, o sea, es seguir el juego. Pues entonces yo contesto lo bonito, lo que sí, porque ahí, ¿para qué pierdo mi energía en lo que no? Claro. Es perder mi energía, la verdad. Es perder tu energía y como dices tú, yo tengo hates que todos los días me desean la muerte y me... Sí, te lo juro, o sea, gachos intensos. Pero yo digo, hasta a veces cuando... Ay, qué feo. Pero a veces que me contesten, a ver, hijo de tu puta madre. Pero también digo yo, cabrón, hay más gente que me quiere, gente que me... Cuando vas, ahora que fui al Pal Norte, gente aplaudiéndome. Ahí te haces agradecido de la gente buena, de la gente que valora tu trabajo, que le gusta su... Pues digo, lo que estás haciendo y dices tú, güey, a los demás. Carnal, no les deseo el mal, pero si se les puede podrir un testículo, pues por mí mejor. O sea, el chicle... Pero no, 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 la verdad hay una forma importante de mandarle a fregar el hate. Y yo siempre he dicho que el hate es un fan de closet. O sea, es un vato que sí es fan tuyo. Te metes al perfil y no tiene foto, tiene una foto ahí sentado. No tiene foto, el vato tiene puras cosas darks. Ándale, ajá. De My Chemical Romance. Vamos a poner... Casi no me echo el empalme, pero hoy sí lo amerita. Hoy lo amerita. Claro que lo amerita. Para festejar ahí en el pan. A ver, dale una mordita al chicharrón. Ya le di, ya le di. Saludcita. 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 Ay, saludcita. Siempre pregunto, ¿cuál es tu monchis favorito a los artistas? ¿Cuál es el tu monchis? Yo sé que estás en la casa, papitas, limoncito, esquites. Me encantan, los esquites me encantan. ¿Qué es lo que más te gusta? Las papitas. Aquí dicen marranear. El monchi. Que te quedas con tus camaradas viendo una película o tus amigos. Papitas totalmente. Papitas, este... ¿Tienes alguna receta en especial de papitas? Porque... Y yo... Así como la de tu papá, crees con salsa de moya. Me gusta ponerle un chingo de chamoy. Tajín. Limón. Chamoy, tajín, limón. Pepino. Zanahoria. Este... Las salsas que encuentre y así. Pero me gusta que esté así de que... Bien bañado, pues. O sea, me gusta cucharearlo así de que... Que te dé gastritis. Se me hizo agua la boca así. O sea, me gusta así de que caldudito rico. De niña, ¿cuál era la comida preferida tuya? ¿De tu mamá o de tu papá? O sea, que... Todos tenemos esa botana que te hacen en la casa y decías... Ay, güey, quiero que mi mamá haga de comer esto mi papá. ¿De mi papá las salchichas? ¿De mi mamá? Cortadillo, picadillo. Me hacía muchos calditos, pero no sé. ¿Pero te acuerdas de esa sopita rica? Me acuerdo de todo lo que me hacía rico. Ella es muy como que el orgánico y así. Ah, muy fit. Ella es muy así, fit. Y me encanta también eso, ¿no? Pero... ¿Tu papá sí es más de...? Sí, mi papá los maresquitos y que una nievecita. Mi papá agarraba la nieve, el litro. Se la echaba así en una película. Ya te estoy aquí delatando. Quemando, ¿eh? No, pero qué rico. La nieve de caramelo con nuez, así. ¡Uh! No, no, una cosa... Él me... Por él me gusta lo dulce. Qué rico, ¿no? La nievecita, la... Está delicioso esto. Sí. Espérame tantito porque todavía falta la carne. Te va a servir bien comida. ¡Mmm! Qué rico. ¿Qué te gustaría que... Esta nueva aventura que empieza con tu carrera, que ya tienes tiempo, pero... Que ya más gente te está conociendo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría... ¿Qué sueño traes ahorita en cabeza? Porque todavía estamos al mes de... De abril, tal... El año nuevecito. ¿Qué crees que tú vas a hacer? Ay, pues para mí... Para mí el año empezó hoy, así como que corriendo, ¿no? Ajá. Tengo muchos planes de sacar mucha música nueva. Ajá. Tengo ganas de hacer un... Bueno, varios conciertos. Los vas a hacer, vas a ver. Me encantaría poder... Pues tener más publiquito. Ajá. Pero los que vayan está bien para mí. Y me gustaría mucho empezar a... Como abrir también... Conciertos. Conciertos, ¿no? Ajá. Sí. Por ahí tengo algunas cosillas que... ¿Ya se te acercaron? Ya que sea un hecho... Sí. Vamos a decirlo, pero... Pero... Pero como que estoy contentita por lo que está por venir. Claro que sí, vas a ver que sí. Yo sé que más, este... Compañeros de la industria que se van a identificar contigo de sus inicios... Ah, sí. Te van a apoyar. Y que tú vas a utilizar esa herramienta para poder seguir haciendo lo que te guste, que es la música. Sí, y pues... También que luego me dicen a veces, ¿no? ¿Por qué no haces reggaetón? ¿Por qué no haces popteño? Y pues les digo, pues es que yo tengo una línea y siempre he sido leal a... ¿Esa línea? A esa línea, pues a... A lo que a mí me transmite. Ajá. Porque siento que si me pongo a hacer algo que... Que me lo pidan o así como... O sea, voy a ser desleal a lo que realmente me gusta. Y claro que puedo cantar algo de reggaetón. O sea, puedo hacerlo, pero no es como que lo que a mí me mueve. No, y ahorita tú eres cantante de balada pop. Que también está bien, digo... Yo a mí me encanta el regional mexicano, el reggaetón, el rap, el hip hop. Pero... Y qué bueno que hay colaboraciones, pero también yo siento que a veces que... El bellaqueo. El bellaqueo, que siento que también nos falta también lo romántico. Que se ha muerto mucho, ¿no? Y hay que revivirlo también. También está padre porque... Como que yo pienso que en este... Como les digo, en este barquito cabemos todos, pues, o sea... Porque a veces estás en mood de reggaetón. A veces estás en mood de balada romántica. A veces estás en mood de algo triste, de country, de mariachi. Sí, yo la verdad escucho de todo, yo soy bien versátil en lo que escucho. Entonces, pues, para todo hay campo aquí. Para todo hay campo y si dan la oportunidad... Me vas a matar, pero... ¿Qué? ¿No comes carne? No, sí. ¿Qué? Se puede un poquito más... Te voy a decir una cosa. Yo quema... Te voy a decir una cosa. Tú dime, porque normalmente yo lo como... Se llama tres cuartos, que es como más rosita. Sí. Yo te dejo el pedazo más quemadito. Quemadito. Yo me gusta la carne así. Mi abuelita, la mamá de mi papá, siempre que vamos a un restaurante, ella y yo así de... La carne quemada, joven, por favor. Así, mi papá. No manchen, así no saben comer carne y yo... No, pero ese estilo... Hay mucha gente que no le gusta que esté así rosita porque siente que está cruda. Que siente que sangre, ¿no? Sí, pero no, no, no. Pero no, que bueno, hay gente que sí le gusta que esté bien cocida. Se llama por eso. ¿Cómo quieres el término? Bien cocido. Yo lo quiero quemado. Yo siempre digo, el término, quemado. Quemado, quemado. Carne quemada. A mí me gusta mucho la carne seca también. Me gusta mucho como que lo crujientito así. Me encanta. Ah, ¿y el chicharrosito ya habías probado? Ya, ya, está buenísimo. A una amiga le decían la carne seca. Porque no... Bueno, olvídate. O tenía carne. Oye... Estaba muy flaca. Estaba muy flaquita, le decían la carnita seca. Está delicioso. A mí me decían el chicharrón. De lengua, puro cachete. Oye, te voy a decir una cosa. Y... Oiga, fanática. Y alguna otra cosa, por ejemplo, de la música. Pero, ¿tienes algún hobby? ¿Te gusta coleccionar algo? Ver películas? Me gusta mucho bailar también. O sea, no bailo de que profesionalmente, pero disfruto mucho. O sea, me considero una persona que, por ejemplo, voy a una fiesta. Y me han llegado a preguntar, oye, ¿estás borracha? ¿Estás drogada? Y yo... No, porque tengo mucha energía. Y a veces estoy bailando y como que a mí bailarme, pues me... ¿Cómo te diré? Me... Pues te desestresa. Baja, me desestresa. Y a veces que estoy... Si escucho una canción, ¿qué digo? Esta es mi canción. O sea, yo soy la más prendida en un concierto. Así de que... Pero brinco así con ganas, pues. ¿Tú sí vas a antros o no? O sea, ¿sí te gusta salir? Había dejado de ir a antros. Como que tuve una etapa así muy señorial. Ajá. Y ahorita ya volví al ruedo, amigos. O sea, ¿tienes una etapa de que... Vinito, casa... Todo así net... No, pero así de que... Súper amargada. Ajá. No quiero salir. Me choca el antro, me choca el ruido. Y ahorita como que mi cuerpo me lo pide ya de que... Quiero salir, quiero disfrutar. O sea, como que... ¿Estás joven? Bueno, sí, como que dije, oye, ¿por qué me voy a amargar? O sea, ¿por qué me voy a meter a mi casa? O sea, ni que tuviera cuántos años. No, y si hay señores de 60 que andan bailando. Claro. Que no tú, que estás más joven. Me entró otra vez, pues, los nuevos... Sí, no, 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 no digamos edades. Sí, no, no, no. Estás muy joven, pero a la mujer no se le pregunta por respeto a la edad. Sí. Yo digo, yo como viejo, mucha gente me critica que... No, no gente, pero mismos familiares de que, eh, ya no tienes 20. Le dije, obviamente, no tengo, fisiológicamente no tengo 20. Pero en mi alma. En mi alma, yo soy joven. Yo sigo siendo joven y no pasa nada si me gusta. Así debe ser. A mí me gusta vestir. A lo mejor igual me voy a ver ridículo en unos 10 años más, pero... No, ¿y qué tiene? Es tu estilo y eso también. Si he escuchado mucho también lo de eso de que no te puedes poner esto ya que tienes cierta edad. Pero ¿por qué no? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito? ¿Te gustaría en un futuro tener hijos? Sí, soy muy familia. O sea, sí me gustaría. ¿Sí eres muy niñera? Me encantan los niños. Me encantan. ¿Tienes sobrinos o primitos? Tengo hijos de mis amigos y así. Y aparte los niños dan nuevos grandes consejos. Le voy a mandar un saludo a Maite, que anda por aquí. Es una niña que quiero muchísimo. Es hija de una amiga, pero es una niña bien sabia. De esas niñas que te dice una cosa y te quedas así de... ¡Hala madre, qué pedo! ¿Cuándo nació? Así, sí. Tiene una sensibilidad bien bonita esa niña y me ha cambiado también la vida en muchas ocasiones. ¿Qué edad tiene la niña? Te lo juro. Tiene 13 años, pero es de las que no llores. O sea, a ver. A ver, Andreita, respira profundo conmigo. ¿En serio? Me ha tranquilizado. O sea, yo digo, guau, que una niña... O sea, que ella de 13 añitos me tranquilice, ¿no? Si ella me ha visto en mis... ¿Es hija de quién? Es hija de una amiga que se llama Patty. Que las quiero mucho. Nos hicimos grandes amigas. ¿Tienes amigos aquí en Monterrey? Sí, tengo familia. Sí, sí, sí tengo también familia y conocidos. O sea, la mayoría de tus amigos están en México. Sí, la mayoría están en México. ¿Te gusta México? Me encanta. Fíjate que cuando recién llegué, no. Ajá. La verdad. Se me hacía así como que, ay, la revolución y cómo le voy a hacer para moverme y así. Y ahorita ya no puedo vivir sin México. O sea, me gusta tan... Lo disfruto mucho, pues. Me encanta Culiacán también de donde yo vengo. Obviamente, ¿verdad? Claro. Pero yo vivir disfruto mucho ahí porque puedo salir a caminar. O sea, en Culiacán la verdad es que no puedo salir a caminar porque tiene que ser en carro. O sea, a mí me gusta caminar. Eso es otro de mis hobbies que amo. Yo me voy caminando, aunque diga una hora de distancia, me voy y vengo. Pues así me disfruto porque me relajo, me desestreso. El clima está chido el de México, ¿no? Yo sufro ansiedad, sí, también. ¿Sufres de ansiedad? Sufro ansiedad ya, o sea, diagnosticada y todo. ¿Y cómo la estás tratando? Voy al psiquiatra, o sea, sí me dan medicina y todo. Pero yo soy mucho de morderme, así, ¿no? En los cueritos y así. Y eso me calma la mente, como que dejo de pensar tanto. Oye, pregunta, ¿así o más? Así está perfecta. Déjame apartarte la empiezo. Se ve. Oye, ¿y cómo te diste cuenta que tenías ansiedad? Pues ya tenía mucho tiempo que me mordía, ¿no? Y mis pensamientos como que no me dejaban tranquila y dije, pues voy a ir a ver qué me pasa. O sea, si es que me diagnostiquen. Ajá. Hice una cita y efectivamente me dijeron que sufría ansiedad acompañada de crisis como de ataques de pánico. ¿Por qué? ¿No sabes? O sea... Pues como que de chiquita sí vi cosillas que... Que te quedaron ahí marcadas. Que me quedaron marcadas y como que se me quedó a lo mejor prendido el botón de alerta. Claro. Entonces yo vivía en alerta. Ajá. Ay, qué rico. Ahí está la carnita bien cocida. Muchas gracias. Y supiste... Pues lo estás tratando, ¿no? Sí. Ajá. Lo trato y respeto también mucho. Todas las enfermedades mentales me cae muy gordo cuando la gente dice, como, es que está loca. Pues no está loca. Oye, eso es una enfermedad mental que no es... No se toma a cera ligera, pues. Fíjate. Hace... Deliciosa. Hace años, muchos años, yo siento que así era antes desde que... Yo digo un monólogo. Mamá, tengo este problema. Déjate pegar. Ajá. Te ponía una chinga. Sí, sí. No inventes, no inventes. Estás loca. Y ahorita, el ser humano, yo creo que también después de la pandemia, se empezó a... A concientizar más. A concientizar más por la salud mental. O sea, sí es bueno estar físicamente bien. Digo, no. Se lo dice alguien que no lo está, pero... Pero yo creo que si estás primero bien de acá... Así es. Está así. El cerebro controla todo. Entonces... Sí, exactamente. Es bueno tratar... Yo te comento... Yo... No voy con psiquiatra, voy con psicólogo. Y me ayudó bastante. Pero yo estaba a la vieja escuela diciendo... No, yo soy hombre. Yo no tengo que... Este... Ir al psicólogo. Ir al psicólogo. Yo me arreglo solo. Y cuando te sientas y quitas ese pinche ego y dices... Sí, la verdad, la estoy cagando. Lo necesito. Lo necesito. Yo llevo un año con el psicólogo y la verdad me ha ayudado bastante a mí. Yo era una persona muy temperamental. Luego lo explotaba. Analizar más las cosas. Decir, bueno... Y al final de cuentas, que es algo que yo te vi... No tomarlo tan personal y más a la ligera. Y es que aparte hoy en día las redes, o sea... Son tan... O sea... Es un boom, pero o sea... Al final de cuentas, esta soy yo la humana, pues. Y no... Comiendo un pedacito de carne. Comiendo un pedacito, exacto. O sea, y he tratado mucho este año. Este año me prometí eso. O sea, dije... Quiero ser la mejor versión de mí misma. Qué chingo. Sí. Porque también era muy así, muy medosa, muy aprensiva y muy nerviosa. Sigo siéndolo. O sea, no digo... Pero lo tratas. Pero lo trato. O sea, si estoy haciendo algo para... Para combatir eso, pues. Sobre todo el plamente. Como dices tú. Es que la mente te juega, pues, malas jugadas. Y como dices tú, las redes sociales, de repente... Pues nosotros que nos dedicamos a esto... Una persona que no se dedica a esto y está todos los días, a lo mejor sus redes sociales es su trabajo, que lo critican, lo exhiben... Y no quiere decir que no afecte. Sí, afecta. Pero el chiste es que también no te puedes quedar ahí en el hoy hundida. Pues, o sea, mejor dices... Ay, pues ya me dijeron esto. Pues le sacó lo positivo. O sea, mira, me dijeron que no fue nada de mi concierto. Pero mira, gané un buen de seguidores. Gané gente que sí. Aquí estamos comiendo una carneta solo. O sea, con la mole. Así, o sea, entonces... Pues de todo siempre sale algo bonito. Pues siempre algo pasa por algo. Yo te quiero decir, digo, esta experiencia, Regia, esa parte porque normalmente viene rapero, regional, mexicano. He entrevistado a pocas personas que poperas. Digo, porque mi ramo es más... Pero el día que vi eso, te lo vuelvo a decir como lo vi acá, me gustó tu actitud, me gustó tu forma de enfrentar la viralidad que se hizo. Y solamente decir que sigues siendo tú. Gracias, gracias. Que es lo que te va a llevar a que triunfes. Y que yo creo que los fans que ya has agarrado lo han agarrado porque te están conociendo a la cantante. Sí, es lo que estoy tratando de que me conozcan. O sea, que... Pues sí, que vean esto, o sea, lo real. Porque, pues sí, puedes ser viral y todo, pero no saben ni quién eres ni qué hay detrás. Y yo digo, pues oigan, esto es lo que hay detrás. Claro. O sea, esta es mi historia. Y para aclarar también que no estaba nada más una persona. No, y es cierto. Yo lo dije en historias. No nomás se ve una persona. Se tomó la foto y se ve... Si había poquita gente. Pero sí había gente. Había más gente. Pero en los arbolitos había gente. Más se lo decía, oye, está haciendo calor y eso. Y el sol, si a ella le pegaba gacho arriba del escenario, imagínate el público que está allá. Sí, no, no. Pero yo te puedo asegurar que vamos a volver a ver otra foto donde va a haber gente. Ay, ojalá que... Madre, bienvenida a Monterrey. Dios te bendiga. Tienes un amigo aquí en Monterrey. Muchas gracias. Ojalá nos podamos ver próximamente. Claro que sí. Y vas a estar viviendo este sueño. Sigue le echando ganas. Gracias. Ya que saques otra vez, si quieres sacar material nuevo, me avisas y volvemos a hacer una experiencia rey. Va, muy bien. Sigan en redes sociales. Ya ahí para que le agreguen es... Muy rico. Andrea. Andrea, E-L-E. E-L-E-M-X, no. Yon bajo M-X. Yon bajo M-X en Instagram. Y en todas sus redes sociales como Andrea L. Andrea L. Muchas gracias. Bienvenida a Monterrey y bienvenida a Experiencia Regia. Muchas gracias. Espero que la sigan, señores. Y espero que consuman su música. Ella es una artista no de una foto, sino de talento. Gracias. Gracias. Gracias por la carnita. A ese tipo la carnita estaba deliciosa, exquisita. Pues a seguirle, señores. Seguimos aquí en Experiencia Regia. Venga. Gracias. 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 Gracias.